hola amigos de casetenis aquí a saliendo del complejo este día viernes 8 de junio 2018 conocemos ya los finalistas del Roland Garros 2018 a primera hora Dominic Thin puso la lógica al ganar a chequinato el italiano que había sido la sorpresa que le había ganado a Yoko y había ganado a Goffin que reño gusta pero ya con hasta ahí nada más le puso el freno Dominic Thin como era de esperarse eso sí dos primeros sets bastante buenos duchados peleados pero después ya los líquidos son grandes en ambos más ducho Dominic Thin que en su tercera semifinal consecutiva en Roland Garros la pasa y está en la final bueno tendrá que vérselas con el señor Rafael Nadal hoy Rafa resistió los embates resistió la potencia de la torre de Tandil en el primer set para ganarla apretadamente 6-4 gracias a los quiebres que logró el décimo game pero después ya fue con una superioridad total lo atropelló lo pasó por encima Nadal 6-1-6-2 ganándole a Juan Martín del Juez en la segunda sedifinal y parqueándose ya para el domingo lo que será la disputa de este duelo Nadal-Tin ¿no? un duelo atractivo definitivamente Tim viene en forma Tim ya le ganó la última vez el último duelo que jugaron en Madrid el año pasado le ganó en Roma aunque el récord favorece a Rafa ¿no? sin embargo es un jugador que ya le ha ganado pero al mejor de cinco sets es otra cosa favorito Rafa Nadal pero bueno algún rato los favoritos los los reyes tendrán su su verdugo ¿no? en esta clase de torneo como ya lo tuvo Rafa dos veces que perdió aquí con Nova Jokovic y con Robin Sutherland quienes son los únicos que le han ganado a Rafael Nadal que ya hoy sumó su partido número 85 ganado en Roland Garros así es 85 triunfos en Roland Garros y solo dos derrotas impresionante en sus actuaciones que ha ganado 10 títulos la final del domingo es a las 8 de la mañana Ecuador 3 de la tarde de París pero se habla se comenta mucho que la lluvia no permitiría jugar o al menos terminar ese partido y se especula de lunes pero bueno vamos a ir esperando a ver cómo cómo va la situación cómo va el clima hoy se pudo jugar sin problemas viernes vamos a ver mañana la final de mujeres y el domingo que será la final de varones reitero el clima no está bien no no se vislumbra según los expertos y el domingo lloverá prácticamente todo el día y lo que ocurriría para que se juegue la final lunes como ya ocurrió en una nadal jokovic que terminó de jugarse justamente en día lunes por eso el techo retráctil estará listo el 2020 próximo año a full desde ahora mismo a full próximo año y el 2020 ya tendremos techo retráctil así que las novedades de este día viernes ustedes sigan nuestros reportes estamos en cr satelital haciendo los reportes diarios no este día sábado tenemos programa de dos y media a 1 y 15 45 minutos a full desde roland garros y el domingo tenemos un programa especial desde las 8 de la mañana engancharnos con la final masculina estamos preparando todo para la transmisión junto a dino y haremos ese 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 macho ojalá se lo pueda realizar el reitero por el tiempo entonces dicho esto la final es este sábado damas también 8 de la mañana americana total jugarán la solón stephen perdón la sin final americana total ganó es long stephen juega contra la romana simona jale esa es la final de damas mañana jale stephen y la de varones nadal team para el día domingo reporte que realizamos gracias a la academia guayaquil de club gómez viveres una alianza de campeones surta exponemos el mundo en sus manos rally silicona cinco en uno de la comerina en manta y guantanamera en nueva york con la mejor comida cubana pedimos nosotros saliendo el complejo ronagrosa para descansar y preparar todo lo que sería será este fin de semana así que chau pasen bien